Hola, ¿cómo están amigos? Bueno, mi nombre es Rosita García, nuevamente aquí acompañándolos en este su espacio Ideas que Innovan. Siempre traemos cosas nuevas, cosas que ustedes en casa pueden reutilizar o, ¿por qué no?, empezar a crear diferentes proyectos. Para el día de hoy vamos a necesitar los siguientes materiales. Música Bueno, vamos a necesitar un rectángulo de yute, el cual vamos a dejarlo, todos estos flequitos no se los vamos a quitar y vamos a iniciar a hacer una costura por todo el borde. Música Vamos a trabajar devolviéndonos yendo por la parte de atrás para hacer una bolsita. Música Música Llegamos a este lado y vamos a rematar y en esta puntada Música y nuevamente vamos a hacer lo mismo en el otro extremo. Música Y lo mismo, vamos a asegurar nuestra puntada en la parte superior Cuando ya lo tenemos así Cuando ya lo tenemos así, vamos a empezar a decorar nuestra bolsita Para esto nos vamos a ayudar de un esténcil Vamos a hacer un pincel Vamos a hacer un pincel Vamos a hacer un pincel con un pincel de brocha seca En este caso voy a trabajar colores fuertes y vamos a iniciar Dándole el color Dándole el color del centro Con un color más claro En este caso maracuyá neón Música Música Y Música Música Gracias por ver el video. Retiro mi molde y nuevamente voy a ir a mi tono con el que iniciamos y vamos a iniciar de afuera hacia adentro haciendo bordecito. Nuevamente tomo el color y vamos a integrar los dos tonos. Y esto mismo vamos a hacerlo al lado contrario. Iniciamos con el color oscuro. Ponemos nuestro stencil, iniciamos color oscuro en el centro. Siempre en forma circular y con un buen pincel de brocha seca para que no nos vaya a manchar y todas las partes queden bien adheridas. Tomo color claro y vamos a iniciar de la misma forma hacia afuera. Retiramos nuestro molde, tomo el color más oscuro. Fuerte en los bordes. Y con el color claro, integramos los dos tonos. Así ya tenemos nuestra bolsita totalmente lista. Vamos a tomar relleno, el cual voy a abrirlo bien. Y vamos a rellenar que nos quede bien apretadito. En nuestra bolsita. Cuando ya la tenemos así lista, vamos ahora a pasar a la parte de nuestro muñeco. Este muñeco está modelado en técnicas soft. Si ustedes quieren ver este tutorial de cómo realizamos este muñeco, yo los invito a todos ustedes que ingresen ya en este momento a nuestras páginas en YouTube, Hogar TV Channel. Ahí ustedes van a encontrar este tutorial paso a paso. Manito arriba, compartir y vamos a seguir con nuestro proyecto. Lo vamos a asegurar muy bien. Pegamos muy bien nuestra carita al cuerpito. Cuando ya está maquillado, voy a tomar con un pincel plano. Pegamos un pincel plano. Voy a utilizar los mismos colores que utilicé en nuestra bolsita. Vamos a hacerle otro acá en la currita. Vamos a hacerle otro acá en la currita. Voy ahora a tomar un pincel delineador con un poquito de acrílico negro. Y vamos a iniciar a decorar nuestros parchecitos. Vamos a hacerle otro acá en la currita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a decorar por dentro. Y a este lado vamos a trabajarlo con minisitas. Ya tenemos nuestro muñeco decorado. Ahora vamos a iniciar a poner toda la parte del bracito. Para esto vamos a cortar tiritas. Las cuales vamos a iniciar. Por uno de los lados, a abrir, a soltarlas. Desflexarlas muy bien. Las desflexamos y vamos a empezar a ubicarlas por ciertos lados de mi muñequito. Y ya está. Y ya está. Abrimos un poquito. Si nosotros necesitamos hacerle presión a la tela para que la silicona no nos vaya a quemar, nos mojamos nuestras manitos. Y así podemos hacerle presión. 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 VueES colores. Vol. Aquí voy a poner silicona por todo el borde. Nos vamos a mojar muy bien nuestras manitos y empezamos a hacerle de esta forma para que él nos quede bien pegadita. El truco de mojarse las manitos les va a ayudar a que ustedes puedan manipular la silicona y no se vayan a lastimar. Recorto la parte del frente. Y de la misma forma vamos a empezar a abrirla. Cuando está así, bien abierta, pongo un poquito. Un poquito de silicona, pongo mi manito y con la misma ropita cerramos. Con estos cordoncitos que nos quedaron de nuestra bolsita, le vamos a hacer un poquito para que quede más segura. Lo mismo voy a hacer al otro lado. Y ya está. Y ya está. Nuevamente, silicona a todo el borde, dedos mojaditos. Y vamos a apretar para asegurar esta parte. Cortamos el otro lado y vamos a despelucar. Cortamos la parte. Cortamos la parte. Abrimos muy bien. Cortamos. 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 están alambrados, nosotros podemos moverlos y ponerlos en la posición que nosotros queramos. Ahora voy a poner mi espantapájaros en el costal, vamos a dejarle el vestidito por la parte de afuera, teniendo en cuenta que la parte que quedaron con más flequitos de nuestro costal la vamos a dejar para la parte del frente, visto mi muñeco. Y de esta forma hemos hecho un hermoso espantapájaro en técnicas soft y vamos trabajando diferentes técnicas en pintura, en estarcido y diferentes cosas que ustedes sé que con cualquier retacito de tela que ustedes tienen en casa pueden hacer este y muchos más proyectos. Les recuerdo siempre este y muchos más tutoriales en YouTube Hogar TV Channel, ahí ustedes van a encontrar muchísimos tutoriales que sé que les van a servir muchísimo. A mí me pueden encontrar en Facebook como Art y Diseño Fomi o Rosita García. Bueno, mi número celular y WhatsApp 310-814-8585. Espero que les haya gustado y en una próxima oportunidad acá estaré acompañándolo con otra manualidad. Chao, chao. 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 Gracias.